Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Juan Luis Vives, teólogo y filósofo valenciano, publicó en 1523 el libro Instrucción de la Mujer Cristiana. Allí reunía los mandamientos a seguir por las mujeres para mantenerse en la senda del Señor. Entre los aspectos destacados por Vives estaba el de la sujeción de la mujer a su marido. Amará todos los estudios que él cultive, los admirará y para todos tendrá respeto y asentimiento. Dará fe a todo lo que él digiere, aun cuando contare cosas increíbles. Reflejará todas las expresiones de su rostro. Si se riere, ella reirá. Si se entristeciere, se le manifestará triste. En ninguna cosa se prefiera a su marido. Téngale por padre, por dueño, por mayor y mejor que ella. En Barquisimeto, mucho tiempo después, en 1887, se podía leer una entrega titulada Máximas de una madre para la felicidad de su hija, que decía así. Acostúmbrate como mejor puedas al género de vida que más convenga a la persona con quien te has unido. No amargues los ratos de su recreo con la relación de disgustos domésticos. Busca aquellas ocupaciones que más agradables les sean, prefiriendo a todas el gobierno doméstico, que es el verdadero imperio de la mujer. Habían transcurrido más de 350 años y todavía seguía siendo parte del mandato que las mujeres estuvieran sujetas a sus esposos. Y esto no es cuento, es historia.